Hola, soy Zoe, presidenta de la FEU. Estoy aquí con mi amigo Lancer porque les queremos dar una gran noticia. La FEU, en conjunto con la Universidad de Guadalajara y Origen Freestyle, lanzaremos la primera liga de freestyle universitaria en todo nuestro país, el origen del rugido. Platicarles, Lancer, ¿cómo estará la cosa? Bueno, quiero a toda esa gente activa. Se activa desde el 31 de enero al 24 de marzo todo lo que es la liga del origen del rugido en combinación con la FEU y la Universidad de Guadalajara. Quiero a toda esa gente activa, van a ver masterclass, batallas de freestyle y además los campeones de cada torneo se unirán a una gran final que va a tener premios súper increíbles, todo el mundo activo. Aquí les dejamos toda la información, contaremos con campeones y campeonas nacionales e internacionales como miembros del jurado. Les dejamos aquí la liga para que se inscriban. Gracias. 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 Gracias.